Nos vamos a Miami con Francisco Niembro, que como siempre nos tiene información del arte de la cibernética, que cada vez está más complicado. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Francisco? Mi Pedro, muy buenos días a ti y al auditorio. Y tuve oportunidad de escuchar en breve lo del informe. La verdad que flojera. Qué pena que se hagan todavía este tipo de... Fíjate que por piedad al público y por conmiseración, le corté porque sí, estaba medio complicado. Sobre todo, fíjate, me sorprendió mucho que dice que nos ahorró 560 mil millones. Pues yo me imagino que entonces ya no hay problema para los huecos fiscales que se van a sentir este año. Pero en fin, son visiones particulares. Claro que sí. Ni hablar. Pues yo te voy a comentar, Pedro, acerca de las nuevas tecnologías que están llegando ahora con la cuarta revolución industrial. Y bueno, sabemos que está entrando la nueva tecnología del 5G para telefonía celular. Y que actualmente no ha alcanzado todavía la maduración necesaria para estar en todas partes del mundo. Y sin embargo, Pedro, Corea del Sur se acaba de lanzar la puntada de pedir hacer una prueba piloto para el 2026 lanzar la tecnología 6G. Todavía no le entendemos a la 5G, todavía no le entendemos a la 5G, pero ya vamos a la 6G, lo cual es muy, muy interesante. La idea que tiene Corea del Sur es hacer un piloto de esta tecnología que se dice es 50 veces más rápida que la 5G. Y la idea sería poder comercializar hacia allá de los años 2028 o 2030 y de esta forma entrar antes que nadie con esta tecnología. Esto lo mencionó un importante diario de negocios de Corea. Según apunta este medio, el primer ministro de Corea del Sur, Chung Se-kyung, y el resto del gobierno han diseñado una estrategia que buscará promover las telecomunicaciones móviles del mundo. En una reunión celebrada el 6 de agosto acordaron el desarrollo de las tecnologías de la nueva generación con un programa de inversión de 143 millones de euros a partir del año que viene. El medio asiático apunta que una vez que se desarrolla el piloto en 2026, se espera aplicar la nueva red en cinco áreas claves. Atención médica digital, elaboración de contenido inmersivo, como serían hologramas para las reuniones, automóviles autónomos, que de eso ya hemos ido viendo algo, desarrollo de ciudades inteligentes y la aplicación en procesos de manufactura. Por lo que sabemos, Pedro, Corea del Sur no es el único que está trabajando en el desarrollo de 6G. A finales del año pasado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China ya anunció la conformación de un equipo de trabajo para investigar y desarrollar las redes de la sexta generación. Por otro lado, Pedro, tenemos un tema de mensajes SMS que intentan robarte la cuenta de WhatsApp. Durante los últimos meses se ha detectado un aumento de ataques hacia la plataforma de WhatsApp, haciendo uso de varios SMS. Según la empresa de ciberseguridad española Panda Security, que nombre tan simpático, los ciberdelincuentes comienzan enviando un primer mensaje a su víctima, en la que se hacen pasar por el equipo de soporte técnico de la compañía. Mucha atención para los usuarios de WhatsApp. En el texto, los criminales indican que recientemente alguien ha registrado una cuenta de WhatsApp con el mismo número telefónico de la víctima y que con el fin de validar que la persona con la que están hablando es la propietaria de la cuenta, le piden que le reenvíe un código de seguridad que va a recibir en pocos minutos vía SMS. ¿En qué consiste el truco, Pedro? Poco después de que los mismos atacantes intentan iniciar una sesión en el número de teléfono de la víctima, quien recibe obviamente el SMS por parte de WhatsApp con un código de seguridad, si la víctima envía este código a los cibercriminales, nada más estará cediendo su usuario y el control de su cuenta. Así de grave el tema. A partir de ahí, los ciberdelincuentes lo que pueden hacer es comunicarse con la lista de contactos de la víctima sin que nadie sospeche de esto. De hecho, lo que hará es que generará la posibilidad de que los piratas informáticos, suplantando la identidad de la víctima, puedan robar las cuentas de WhatsApp de sus contactos. Siguiendo el mismo método, los hackers envían a todas las personas de su ajena un mensaje de WhatsApp diciéndoles que tiene unos problemas con su cuenta y que ha pedido un código de seguridad por WhatsApp para que por favor se lo reenvíen. Según los expertos de Panda Security, se trata de un ataque muy, muy inteligente porque los ciberdelincuentes se sirven de las propias medidas de seguridad de la compañía para convertirlas ahora en una vulnerabilidad. ¿Cuál es el lado bueno de esto? En caso de que seamos víctimas de un robo de WhatsApp, la aplicación no restaura ninguna copia de seguridad de los mensajes, pues estos quedan en el backup del propio teléfono y no en la nube de WhatsApp. Aún así, esta no es la única forma de robar cuentas de WhatsApp. Existen otras fórmulas y las pueden consultar en Internet. Si ustedes le ponen cómo hackear WhatsApp, se van a encontrar más de 2.5 millones de resultados. Pese a lo ilegal e inmoral, Pedro, que es espiar las conversaciones privadas de otras personas, hay muchos que lo intentan y otros que lo consiguen. Por eso hay que tener en cuenta ciertas medidas de prevención en el uso de la propia aplicación. Si no nos queremos ver involucrados en intromisiones, además de contar con un antivirus que vele por la totalidad de la seguridad digital, también es importante contar con la autenticación de dos pasos. Eso sería todo por hoy, mi Pedro. A mí me ubican en Twitter, arroba JFniembro, y sigamos a Pedro Ferrinitz en centralfmolign.com. Saludos. Gracias, querido Francisco.